¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Doctor Octopus! ¿Eres médico, no? ¿Por qué me duele mucho por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Tu seguro médico es barato y no cubre visitas en el trabajo ¿Parker? ¡Parker! ¡Necesito imágenes de esto para la web! ¿Es tan complicado para una vez que la noticia viene a buscarnos? Puedes grabarlo con tu móvil, JJ. Si es que sabes cómo encenderlo. ¡Speeddy, de nuevo! Hola, chicos. ¡Nunca me atraparéis! ¡Estáis perdiendo el tiempo! Menos mal que estabas por aquí, Spider-Man. El Dr. Octopus ha robado unos materiales importantes. Sí, le encanta toquetearlo. Y coger lo que no es suyo. Mi sentido arácnido nota algo. Nada que no se resuelva trepando por la pared. Otra vez mi sentido arácnido. ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias esta idea! ¡Suscríbete! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo la victoria al alcance! ¡Hora de pisotear a la hora! ¡Qué crueldad! ¿No podías envolverme en papel de cocina y tirarme por la ventana? ¡No! ¡Ya ha pasado! ¡Octobots! Parece especialmente enfadado. ¿Algún consejo? ¡A mí no me mires! ¡Tú eres el experto en el Doctor Octopus! ¡Mira! ¡Se le ha quedado el brazo atrapado en el suelo! ¡Ataquemos ahora! ¡Mira! ¡Se le ha quedado el brazo atrapado en el suelo! ¡Ataquemos ahora! ¡Mira! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Mi brazo! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Cómo no me he imaginado esto! ¡Otro brazo atrapado! ¡Mis brazos! ¡Mis crecidos brazos mecánicos! ¡Vacaréis por esto! ¡Por ellos! Ahí está. Danoslo. No compensa hacer el mal. Te sorprendería. Me da para vivir muy bien. El brazo de la justicia es muy largo, Octopus. no seas tan acaparador doctor lo tengo lo tengo otra misión acabada medallas logros muchas gracias por visitar por mi canal este es el nuevo libro de nuevos nuevos super hero y un gran saludo un gran saludo la vida una gran saludo un gran saludo desabro